Fíjense que esta nota que les estamos presentando a continuación lleva por título un espectacular que produce agua potable, un espectacular si de esos espectaculares que vemos en las calles de cualquier ciudad del mundo, pues bien este espectacular situado en Lima en Perú produce alrededor de 100 litros de agua al día proveniente de la humedad, un sistema de filtración de base y un poco de ingenio. Lima es la ciudad más grande de Perú y la quinta más grande de todo el continente americano, con alrededor de 7.6 millones de personas y debido a que se encuentra a lo largo del sureste del océano pacífico, la humedad promedio de la ciudad es de un 83%, pero Lima es también parte de lo que se llama un desierto costero, se encuentra al extremo norte del desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, es decir la ciudad es mitad desértica, mitad marítima y tiene pues bueno un 83% de humedad. Lo interesante es que la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Perú fue en busca de algo ostentoso para dar inicio a su plazo de aplicación para el año 2013 y bueno pues es que se acercó hacia la agencia de publicidad Mayo Draft FSB, que produjo una idea de un espectacular que convirtiera el aire saturado de Lima en agua potable y es lo que estamos viendo ahorita en su pantalla si usted lo puede ver y es que no es del todo autosuficiente, pues se requiere de electricidad para que pues este se alimenten cinco dispositivos que componen el sistema de filtración, cada dispositivo responsable de generar hasta 20 litros y bueno pues el agua se transporta a través de pequeños conductos hacia un tanque de almacenamiento central de la base del espectacular donde hay un grifo de agua y bueno pues donde según la agencia Mayo Draft, el cartel ya ha producido 9.450 litros de agua, aproximadamente 2.500 galones en tan solo tres meses, lo que se dice igual al consumo de agua de cientos de familias por mes. Mayo Draft dice que se colocó la valla a lo largo de la carretera panamericana en el kilómetro 89.5 cuando comenzó el verano y bueno pues es que está diseñado para inspirar a los jóvenes peruanos a estudiar ingeniería en la UTEC, la Universidad de Tecnología de Lima y pues mientras que ilustra al mismo tiempo la forma en que la publicidad puede ser algo más que un monstruo de consumo. Así que bastante interesante lo que está haciendo esta universidad allá en Lima en Perú y pues ojalá se pueda implementar no solamente en Lima sino en otros lugares del mundo donde el agua es realmente una necesidad.